Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol, hay amor Y esto es, la corporación sangria musculina ¡Sampo! 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 Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Los reyes del caporal Los rean Los rean ¡Fuerza! 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 ¿Por qué no te vas? Márchate de aquí y déjame esta soledad, déjame vivir en paz. ¿Por qué no te vas? Márchate de aquí y déjame vivir en paz. Quiero olvidarte, no quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento, quiero morir, quiero apagar mi dolor. ¿Por qué no te vas? Márchate de aquí y déjame vivir en paz. ¿Por qué no te vas? Márchate de aquí y déjame vivir en paz. ¿Por qué no te vas? Márchate de aquí y déjame vivir en paz. Ella era una chiquilla, nunca ella había enamorado. Un día conoció a un hombre que le enseñó a amar y a hacer promesas. Ella al creer en sus palabras, se enamoró sin darse cuenta. Un día él se fue sin despedirse y nunca más volvió a su lado. Sola, 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 llorando está recordando el ayer. Sola, 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 llorando está recordando el amor. Sola, 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 llorando está recordando el amor. Sola, 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 llorando está recordando el amor. Posiblemente tú me has olvidado, posiblemente tú ya no te acuerdas. Y cambio aquí de ti nada ha cambiado, tus besos, tus caricias aún me queman. No sé si para ti será tan fácil, o yo reto existir todo un recuerdo. Yo quiero decirte que aún no encontré la manera buena para olvidarte. Ven aquí, mi amor, que te quiero ver, ven aquí, mi amor, que te necesito. Pues sin tus caricias no puedo vivir. Ven aquí, mi amor, que te quiero ver, ven aquí, mi amor, que te necesito. Pues sin tus caricias no puedo vivir. Me falta el fuego de tus besos, de tus besos. Cuando se fue y solo quedé, se llevó parte de mi ser. Y aunque la quise detener, ella se fue. No me he querido resignar, quiero pensar, imaginar. Que aún me ama y algún día devolver. Sufrir de soledad. De amargura y dolor. Mejor quiero pensar en su camino. Esperar, esperará por mí. Si he llorado por ella, por ella. No lo puedo evitar, me ha dolido perderla. Si he llorado por ella, por ella. Es difícil vivir sin ella, sin ella. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eres la ladrona, que me rojo, el padrón, que me rodó. Corazón que yo guardaba para mañana Porque razón sin consultar te hiciste amar Lo que es la vida me enamore de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si no ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue estimado Trátalo bien, si no ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame Y seguimos arrasando ¡Ey, ey, ey! ¡Eres a mi negra! ¡Ese bolillo es para el mundo! ¡Gózala, gózala! ¡Ese bolillo es para el mundo! ¡Ey, ey, 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 ey! Verte a querer, eso ya quisieras Ya no hay amor, se acabó, todo terminó Verte a mirar, eso ya quisieras Ya no hay amor, entre los dos todo se murió Escogiste tu camino, para siempre este es tu destino ¡Ay, amor! ¿Dónde queda tanto orgullo? Y ahora mirarte como estás ¡Ay, amor! De amor ya no se terminó Todo acabó, compréndelo Sentirás, sentirás de un falso amor Olvídame, será mejor De amor ya no se terminó Todo acabó, compréndelo Sentirás, sentirás de un falso amor Olvídame, será mejor ¡Conquería! ¡Esa! ¡Báilate gris! ¡Y esto es! ¡Renovación Antina! Tengo el corazón malherido Pues maldito y venenoso fue tu amor Son dos tristezas he conocido Tan infame y cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte De mi mente arrancarte Lo he conseguido Aún más odiarte Quisiera olvidarte Para siempre borrarte Lo he conseguido Aún más odiarte Yo te quería Yo te quería Porquería Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería Porquería Ojalá que destrocen toda tu vida Como tú con la mía Como tú con la mía ¡Esa es candela! Así, así Así se baila No me vuelvo a enamorar Y para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti No me vuelvo a enamorar Y para llorar No me vuelvo a enamorar Nunca jamás Y ahora que Todo pasó Tú estás con ella Solento Y gracias a Dios Pude salir Ahora bailo Y soy feliz Y ahora que Todo pasó Tú estás con ella Solento Y gracias a Dios Pude salir Ahora bailo Y soy feliz ¡Socador! Y con la unidad de siempre Tu grupo Revelación Junto a mis caporanes Y quien es un favor ¡Hey! 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 Amigo Sírvame una copa Una copa llena Quiero enviagarme Amigo Ella ha despreciado Todo mi cariño Y se fue con el otro Amigo Amigo Ya no me interesa Lo que diga la gente Si ando borracho Por su amor Amigo Ya no me interesa Lo que diga la gente Si ando borracho Por su amor Tomaré hasta morir Tomaré hasta morir ¡Hey! 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 ¡Hey!¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Alma de caporal, tú me quemas al bailar Son tus caderas pura candela, me la ven a gozar Cascabeles sonando tan, ritmo ardiente soy caporal Cuando yo bailo sueñas mi negra, soy capo caporal Los corazones suenan y suenan, cuando me pongo a bailar Caliente, ritmo caliente y rode mi cuerpo, me llevo en fronto a bailar Cascabeles sonando tan, ritmo caliente y rode mi cuerpo, me llevo en fronto a bailar Le he prometido a mi vida corazón, que volveré a su lado de mi amor ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras corazón? Si ella me dijo te esperaré mi amor Te juro que por ti vengo vivida Porque se cumplen promesas de corazón Que te pasa ya no llores corazón, que ahí seremos felices con mi amor Por ti volveré Por ti volveré Por ti volveré Por ti volveré La Corporación Samar Music ¡Polleros! Nuevamente, los reyes del catoral Los de Ajax ¡Sabor! ¡A la tele, amor! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llega un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, cariño Vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cariño Ay, cariño Vivir sin ti Y lejos de ti Voy a morir Ay, cariño Cómo duele Vivir sin ti Amor, 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 amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios ¿Cómo acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si tú me recuerdas a mí Y en todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Y en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando mi oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Me clavaste Me clavaste Aquí en mi corazón Y mi amor Has llenado mi alma Sin tu sangre Voy a morir Y mi sangre Me haces de crecer Y vive contigo Con amor y sentimiento Otra vez Para ti Canta Baila Desde Bolivia Para el mundo Campo da de ciento por ciento Más uno Tu pasión Antes un Bolivia Fuerza ¡Fuerza! 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 Desde Bolivia Para ti De amor ¡Fuerza! ¿Por qué te burlas de mí? Ay, ¿por qué me pagas así? Por tu frío corazón, matarás esta pasión que aún vive en ti. Ya no sé qué sientes por mí, sabes bien que yo sí te amo a ti. No me canses de esperar, yo también sabré bozar para siempre este amor. Reconoce que me engañas, sabes no nací ayer, para darme cuenta al tiempo de tu falso, falso amor. Ya no sé cómo creerte, me doy cuenta ya lo ves, yo también tengo mi orgullo que se acabe de una vez. ¡Vamos! 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 Yo en el alma pena y llanto que no puedo contener, es que la quiero tanto, tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, de la casa de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huellas, que no hay que no, que no quede huellas, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huellas, que no quede huellas, que no quede huellas, que no quede huellas, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huellas, que no quede huellas, que no quede huellas, que no quede huellas, ni de los besos que te doy, para conocerme mejor que yo, ya te perdí. Zambor En, 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 en Cuando te ha mato, negrita, no olvidarás Aunque estés lejos, negrita, recordarás Estas heridas, negrita, van a sanar Otra en mi vida, negrita, voy a encontrar Dijiste amarme, negrita, nunca olvidarme, negrita Si fuiste mía, negrita, son simo Promesas falsas, negrita, las que me dabas, negrita Quiero olvidarlas, negrita, son simo Dijiste amarme, negrita, nunca olvidarme, negrita Si fuiste mía, negrita, son simo Promesas falsas, negrita, las que me dabas, negrita Quiero olvidarlas, negrita, son simo Bailando caporal, negra, samba En el mundo entero, baila, son simo Arriba, arriba, vamos allá, no siempre En cada lugar En cada momento Yo te busco y no estar No, no, en donde te encuentro Y no puedo más sin con ese dolor Con ese delirio Me falta tu amor Y al estar Soy una noca más Viviendo en un mundo De imaginación Y no puedo más Me falta tu aire Que me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión De imaginación Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro dejarte De aquellos lugares donde nos quisimos Pensando en amores, sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y en la noche de nuevo completo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Visando y cortando las hojas caídas Por cansarme, negar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Más hoy callará No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Se terminó mi amor Todo terminó Y esta vez de verdad Todo se acabó Todo Pero te juro mi amor Que vivirás dentro de mí Aunque mi amor Lo vive en ti Tantos bellos momentos Lo olvidaré Tantos bellos momentos Tantas bellas caricias Pasión y miedo Más en la cumbre No encontré Al corazón Que yo cuidé No estabas tú Solo quedé Pero sé que esos besos Que yo te daba Fueron de amor Tantas bellas caricias Fue compasión y miedo Con dolor Pero te juro mi amor Que vivirás dentro de mí Aunque mi amor No vive en ti Una vez más Marcando la diferencia Con toda la fuerza Los reyes del camporano Los de Ajayu Para ti mi amor Este corazón lo que hizo tonto Este corazón Nos enamoró Todo lo que hiciera vacilo Porque va a tener que vas a llegar Cuando te veas en ti Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes y quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no iba a tener que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Pues amor He sentido amor Por primera vez No te imaginé No te imaginé Que no ser de ti Poco a poco Poco a poco Yo Te empecé a armar Me olvidé que fui Solo tú Solo tú Amigo Amigo Y otra vez Ay, qué bonito Qué bonito Tú La Sociedad Salud Bolivia Eso Concentimiento Para ti, mi amor No sabes cuánto, cuánto yo a ti te amaba Mi corazón Vivía por ti Mi amor Cumpliendo Como tú me engañabas Ay, corazón Explícame Si te pide mi vida Mi pasión y alma querida Destrozaste mi ilusión Mi gran amor Vete ya con tus mentiras Ya no quiero tu parcilla Pero no estoy en nada Nada en tierra Y dice Llora, llora Para qué llorar Sufrir, sufrir Para qué sufrir Ven a bailar A poco a volar Con la sociedad Llora, llora Para qué llorar Sufrir, sufrir Para qué sufrir Ven a bailar A poco a volar Con la sociedad Necesito decir que te amo A darte al oído A darte al oído Con la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Y vuelvo de ti Sufrir, mi amor Y ven, abriga Mi corazón Y solo te tengo En mi ilusión Beso tu pueblo Cuando sueño con vos Para ti Que nunca vas a volver Dijiste que sí El plato estaba hecho Y aunque pensaba En que tú Tenías palabras Pensar que otra vez He sido engañado Yo que pensaba Y que nunca me iba a pasar Yo le había dicho Que me quería Yo le había dicho Que iba a jugar Yo le había dicho A este corazón Que le crédito a tu amor Ay corazón Cómo te miento Que ella nunca va a volver Que ella nunca te amó Ay corazón Cómo te miento Que ella nunca, nunca va a volver Música 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 He decidido Hablarte hoy Tirar el orgullo Para atrás La verdad No puedo más Música Voy a decirte De una vez Pedirte un beso Nada más Me marcharé Me marcharé Música Tu bella mirada Está aquí Como estampada En mi pared Música Tu perfume No está aquí Música En nuestro lecho De amor A veces quiero Abrazarte Y no estás aquí Música Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por los bellos momentos Los días felices Voy a llorar Voy a llorar Una vez más Una vez más Por el tiempo perdido Los besos gastados Voy a llorar La corporación Summer Music Sallando compadre Con ternura Música Día y noche Día y noche Te supe querer Eso jamás Lo olvidaré Que bonito Fue nuestro amor Fue tu ardiente Amor de mujer Día y noche Te supe querer Eso jamás Lo olvidaré Música Que morar Así Música Sin darlos De tu esperanza Música 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 Día y noche Día y noche Te supe querer Eso jamás Lo olvidaré Muchas gracias Compadre José Luis A todos los chamos De ternura Y con todo el corazón De los tequis Que me llevan Jujo y Roma Sallando Ternura La corporación Summer Music Música